Pa' mí ya es diciembre, ¿qué le voy a hacer? Aquí en Tropicana, no celebraré ¡Tropicana! ¡Epa! Atención, continuamos con Miguel Morales en la cabina de Tropicana Por si usted llegó tarde, ya nos empezó a contar su historia Sí, señor ¿Cómo conformó la agrupación Los Diablitos del Vallenato? Todo eso ¿Qué tipo de pescado vendía? ¿A cómo? ¿Y cómo fue su historia con la señora Nevis? Que además es una historia muy conocida Hay una particularidad que tiene Miguel Morales Sí, señor Y es que tiene la costumbre de utilizar la letra K para bautizar a sus hijos Oiga, sí Excepto por la hija menor ¿Es cierto? Kanner, Kanner, Kalet Kali Katy Juliet Katy Juliet Katrin Ariel, la hija de Kalet La dieta Sí Y perdimos dos mellos, uno se llama K-Elmin Y el otro Keus ¿Y por qué con K, maestro? Porque yo leía mucho Paquitos de Calimán Ah Y tenía una chacita de alquilar los Paquitos Y me gustó pues esa letra Entonces yo descubrí cuando mi primer hijo nació Kalet en la Biblia Kalet termina en B Entonces yo dije no Pero le voy a poner Kalet Con K y T-H Con K y T-H Y así le puse De Kalet saqué a Kanner De Kalet saqué a Kanner Kalet le puso a Como fue la primera niña Pues madre Katrin Ariel A Kati Juliet Ese nombre lo puso Kalet A su hermana Casi les pone Katronis Kati Juliet A la hija de Kalet le puse Katrin Ariel Y a Eva Sandri Le puse Eva Sandri Porque así se llamaba mi mamá Ah vea maestro La única que se salvó de la letra K Se salvó así porque decía Si debía tener una niña Le pongo el nombre de mi madre Vea usted Venga maestro Recuérdeme cuál es la canción Donde cantó Kalet Con esa voz delgadita En uno de sus temas Tu forma de amar Tu forma de amar Tu forma de amar El que colabore Esto bueno Como te diría Aquí también pasó Porque es que Kalet siempre Kalet siempre no tuvo No tuvo ese miedo Sino ese respeto Porque a mi hijo No le enseñé temor Sino respeto Y principio Entonces fuimos a la grabación Y él Escuchó la canción Y le gustó Mi corita molla Y Y Y Y la primera voz Kalet Cántate un pedazo Es la canción Esa Y cantó la canción Entonces Ya yo la había cantado Entonces Vistieron la voz de él Y claro No borrando la mía Se dejaron Entonces Cuando yo llego Me dice Fernando López El gerente De la isquera Sí Yo quiero que tú Escuches algo Ahí Me encanta ¿Quién es esa voz Delgadita de adolescente? Ahí Ahí está Pues a ver Mi hijo Vamos a dejar eso pues Eso está bien Y el pelado Pues lo hace muy bien O sea El gerente de adolescente Vea usted Le acolitó a Caled Morales Que cantara Y ya luego le mostraron a usted Ya me mostraron todo listo Ay Dios Entonces Bueno Ahí él mostró ya sus cualidades Y su Pero bueno Vea usted Sobre las cosas que Dios manda Pues La canción gustó Gustó Y pegó Y bueno No pasó Usted no se imaginaba ahí Que Caled iba a ser cantante de vallenato Simplemente le estaba empezando a mostrar Yo J Le vi el talento Y él era muy inquieto Porque también Que a él le gustaba Era la salsa A ver A usted Nota ahí Que hay un poquito más El canto es más Salcero Le vio el talento Entonces porque le prohibía Ser artista Maestro ¿Qué pasó? ¿Por qué lo mandó a estudiar Medicina Cartagena Miguel Morales? Conteste maestro Oye J De pronto si La novena mostró la verdad Yo Quería tener Un médico Un abogado Y un Otólogo Pero nunca le prohibía a mi hijo que cantara Sino que fuera primero profesional En una En una carrera Y después Se dedicara A A A su música Porque él tenía el talento Cuando Ya yo quise Despertar Pues Ya estaba muy avanzada Las cosas Porque Todo lo hacían escondido Nevi era la apoyadora Era su 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 madre El apoyo fundamental Y yo Llego A Recuerdo que fuimos cerca de Cali Y Cali fue un día antes Y llenó más que yo ¿Ahí? Y yo le dije al empresario Oye esto está lleno Tienes que aumentarme algo Tirarme una propina No sé Ayer tu hijo llenó más que yo ¿Qué? Dios Y llamo a Nevi ¿Cuál es la maricada? No joda Que me están pasando por Mamándome gallo Que Cali quedaba Y entonces la universidad Ya está Ya se graduó Ya está haciendo el internado Y como que va a ser Va a El rally Se emberracó Llego aquí Bueno Cali Bogotá Porque tocaba en Villavicencio Y encuentro pues la bulla Del concierto Que Cali se iba a presentar Ay Dios Wow Cali ya Vivo en el limbo Estaba muy metido Sin embargo yo antes Había aterrizado A Cartagena Y escuchaba en el taxi Te veo Y te pienso Que la tía universal Y yo dije Pero ese disco Feo O sea O sea Estaba Escuchando Vivo en el limbo Y no sabía Quién era Sí Sabía Que era Cali ¿Qué? El disco tan feo ¿Quién grabaría esa cosa? ¿Qué pasa? Primo Cámbese Cámbese Emisora Y pasaron Para otro emisora Para el mismo disco ¿Qué? ¿Qué? Se ve No Hermano ¿Quién grabaría esa vaina? El hijo de Miguel Morales ¿Qué? ¿Qué? Cuando yo llego Llego Oye Yo le dije ¿Cómo estás? Oye Pero tú sí estás jodido ¿Cómo vas a dañarte una vaina Que yo vengo haciendo una carrera Con tantos sentimientos? Ay Me dijo Ven acá Cogela suave Mi viejo Porque era muy cordial Yo aprendí mucho de mi hijo ¿Sabes? Muchas cosas El temperamento que tenía fuerte Él me ayudó a A calmar A matizar A matizar eso Sí tocar tierra Papi Yo no voy a cantar como tú Que vives llorando Le dijo así No voy a A componer como tú Ni voy a bailar como tú Ay Ay la madre Con Pérez bailando en dos Y pasa Lo que les decía anteriormente Paso allá Llego acá Ya no tenía nada que hacer Cuando yo veo ese concierto Le dije Ya Tengo que darle libertad Ya el médico Ya me cumplió Le dio el título de médico ¿Verdad? Claro sí Reposa el título Reposa Desgrado de 21 años Reposa Como médico cirujano Mi hijo Que Dios me lo tenga Amén Miguel Morales En Tropicana Señor A ver ¿Cómo va a cantar Miguel Un pedacito de esa Porquería de canción Que está sonando en la radio? Ay Eres el hijo Mano Bueno Te veo y te pienso Como aquel que está Muriendo de la dicha Porque tiene al lado A la mujer Que ama Si sigo el cobro Para Miguel Morales No es fácil Hablar No, claro Hay una canción Que Lo que pasa es que Me da muy duro Cuando me piden La canción de él Pero hay una canción Que ya la estoy Talareando Porque la gente Me la pide aquí Todo de cabeza Es una locura Esta es mi canción De despedida Será lo mejor Para los dos Sé que estoy El dueño De tu vida Y lo más grave No sé por qué No lo entiende El corazón Y cómo hago yo Para explicarle A mi alma Envuelta Entre la fe No, es mucha poesía Y eso Una de las cosas Otra Que me Que me Agradó Fue que Él rompió La nueva ola Pero con poesías Claro Con una Una vaina diferente Y mira Fue tan El contenido De ese pelado Fue tan Versátil Que Esa 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 Lo han grabado En muchos países Ahora Lo acaban de grabar Un tema de Calé Un grupo De rock Metálica Sí Pero Él hizo su música Él hizo su música Para el mundo Yo digo que Que Calé Fue un ángel de Dios Y Dios permitió Que él llegara hasta ahí Y sin embargo Marcó la historia Y sigue después de Dios Siendo el rey De la nueva ola Es un aplauso Y pasamos de Calé Morales A las canciones De Miguel Morales Porque Miguel Morales Vino en el día de hoy Porque está sacando música Para todos sus seguidores Quiere decirle a su fanaticada Esa fanaticada Que lo viene siguiendo Desde la época De los diablitos Que él sigue muy vigente Con algo que se llama Lástima Y de esa canción Vamos a hablar Son las 9 de la mañana 44 minutos Están escuchando Cómo amaneció Bogotá Y Tropicana Y está Miguel Morales Esta leyenda Del vainato romántico En Tropicana Bueno Jota Te cuento que Hacía 6 años No lanzaba al mercado Canciones Pero gracias a Dios Y el entorno musical Siempre las giras Internacionales Nacionales Muy firme Pero lanzo hoy Llamo pues A Omar Geles A Vitor Rey Rey Que hicieron parte De mí A Gabriel Chiche Maestre Al Rey Vainato A otros acuñoneros Y especialmente A una mujer Que es la que toca Esta canción Una muchacha Que en Cuama Se llama Wendy Corzo Y te cuento Que estoy agradecido Con Dios Con todos los medios De comunicación Con todos mis seguidores Que han recibido Tanto el video Como esta canción En el corazón Es una canción De Alberto Tico Mercado Que habla de De esa persona Que así como llegó Todo se va con las puertas abiertas Y de verdad Yo creo que Al amor No hay que cerrarle Las puertas Para que no se vaya Cuando no se ama Hay que dejar escapar Que huele la paloma alto De pronto Si porque Rogar y llorar amor Es ser Dice uno Más débil De lo que es Porque el hombre Siempre es débil El ser humano es débil Pero Hay que rogar el amor El amor no se El amor De separarse de alguien Que bonita manera De aceptarse Separarse de alguien Sin ir a la fiscalía Maestro Hay que ir Claro Si a ti te dice tu esposa Mira amor Esto tiene que acabarse Porque yo no te amo Ay mamita Que quédate Pues no Quédese Váyase Váyase Porque si me vas a sufrir Mañana más tarde con otro Mejor sufro solo Miguel Morales ¿Cuánto lleva ya con Nevis? 40 años Y está guapa El primero de octubre Cumplimos 40 años Me dice Mijo Te voy a pedir algo Que Quiero casarme contigo nuevamente Quiero casarme contigo nuevamente 40 años No Que tortura También es ¿Verdad? Bueno Ahora entiendo Porque hace pocos días Salió un video Yo veía que Nevis Estaba peleando con Miguel Y que Miguel le decía Que para dónde vas ¿Qué? Me dio la expectativa De la nueva canción Pillao ¿No? Ay maestro Me alcancé a asustar Por no pagar agua Lu Ni teléfono Como el de hoy Lástima que no te queda Lástima que ya te alejas Lástima que no me ama Y que yo más que a mí Te quiero ¿Qué soy? No hay una ganda Dígues este adiós Oh no, no Gana ¿Qué le estaré a Incierto? Me voy Aquí no me quedo Todo bien Yo sé que es el dolor Me voy Mi vida pero en la calle Lo soportaré Miguel Cornelis Y a ver qué dijo No me voy ¿Y tú puedo ir con esa maleta? Me voy Ahí no me quedo ¿Y por qué mi amor? Tres meses sin pagar ¿Qué? Me voy Mi vida pero en la calle Aquí no me quedo En la calle Oye Lástima Lástima que no me quedó Vamos a darle las gracias Al maestro Miguel Morales Estuvo muy chévere Muy buena Contándonos la historia De su pasado Cuando vendía pescado Estaba con los diablitos De su separación Y luego esa excelente carrera Impecable carrera como solista Los momentos que ha vivido con su esposa Sus hijos Y ahora del presente Muchas gracias maestro Como siempre Aquí lo vamos a recibir con las puertas abiertas Y qué bonita canción Gracias otra verdad A todo tu equipo De verdad Estar en Tropicana Es como estar en la casa de uno Se siente Amplio Suelto Y agradecerles Que Dios me los bendiga a todos A todos los oyentes de Tropicana Gracias a ellos A todos mis seguidores En Bogotá Donde escuchan Tropicana Digitalmente Aquí estoy yo Con todo mi cariño Dándole gracias Que los quiero mucho Yo soy la voz Nos vemos el próximo año En el festival Nos reciben Los Cortijos Todavía están los cortitos Todavía están los cortitos Y me avisa Para prepararte un sancocho de gallina Como yo lo hago Vamos a la casa de Patio Vemos a la casa de Peter Y eso Son muy perfumados Elegante Y toda la cosa Mejor dicho Poca alegría Pero sí lujo En vez de que nos reciben Muy bien Y luego no nos reciben Qué pena En cambio de Miguel Morales Pues vive en Los Cortijos La gente lo conoce En el barrio Pasa por la casa Ah sí Normal ahí Es un plan Ir a la casa de Miguel Y él tiene allá Como un museo De Calén Morales Lo más de bacán Qué bonito Y como cocinan tan rico Allá le caeremos Bueno maestro Bueno gracias Para despedirnos Yo quiero que hagamos Un popurrí con unas tres canciones De las inolvidables De Miguel Morales Listo Del recuerdo Para que la gente Se mueva las vibras del corazón Ya para el cierre De cómo amaneció Bogotá Tropicana Eso Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar Mi sufrimiento Te metiste en mi corazón Y en mi alma Tu nombre rabé Lo más lindo que brinde el amor Lo sueño contigo Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata Que todo el mundo te quiere como novia En el barriante Y es que te dan serenata No demasiado ¡Eso! ¡Bravo! Gracias ¡Gracias!